Hola chiquillos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Hoy estamos en un nuevo video en el cual nos encontramos en un nuevo sobreviviendo 100 días Y en este caso vamos a estar sobreviviendo a Skyblock Pero no solo Skyblock, sino que Skyblock Hardcore Es decir, que cuando muramos, este video se termina Evidentemente, pues si sobrevivo mucho, pues el video no va a ser infinito Pero mi intención sería conseguir un poquito lo que habéis visto En la miniatura, y más, y más, ¿vale? Así que, vamos a empezar haciendo un poquito las cosas típicas Que se hace en un Skyblock, ¿vale? Antes de nada, lo primero que vamos a hacer va a ser asegurarnos de que vamos a hacer el generador correctamente Porque... Luego, pasa lo que... Vamos a primero ratear semillas de árboles Nos vamos a asegurar que nos dé... Que nos dé brote de árbol, el árbol este Bueno, de momento pinta muy bien, ¿eh? Vamos a ver que podemos sacar de aquí Algunas semillitas Algunas semillitas, por favor Vale, ahí está Vamos a hacer esto por aquí Tenemos algo de madera Vamos a empezar Haciendo un poquito lo de siempre, ¿no? Que es colocando el agua aquí La lava la vamos a colocar aquí El hielo lo colocamos aquí Y yo no sé si el hielo se... Rompiéndolo Me da el agua o no Yo quiero pensar de que sí Pero claro, no me la puedo jugar, ¿no? O sea, he de esperar Ah, vale Mira, se ha deshecho solo A ver, he de quitar la lava Necesito que... El agua tome posición Ahí está Y a ver ahora Ahí está Ahí estamos No es mi primer Skyblock Vale Creo que se nota un poquito Me flipa La verdad Vamos a empezar Consiguiendo un poquito De recursos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer Con estos... Con estos recursos? Oh my god, man Extender la base esa Para poder coger el brote Y a ver si tenemos suerte Cogiendo el brote Vamos a hacer un pico más potente Así soy Venga Vale Vamos a hacernos un poquito Todo el tema de herramientas Que ahora mismo El tema de herramientas Va a ser esto Literalmente No necesitamos espada todavía Yo creo que con el hasta tiramos Vale ¿Qué más? Guardamos las flores Las flores fuera Nos han dado huevos de tortuga Nos han dado psiana Vale Vamos a hacer slabs Tuku, tuku Venga En la parte de abajo Recuerdo que si muero GG, eh O sea, tomo por saco Y ahora sí que creo que puedo Empezar a quitar el árbol Tranquilamente Tranquilamente Vale, vale, vale Primer brote Ahora sigue así Vamos a farmear madera de chill Vale Y cuando tenga un poquito Buen staff y tal Os lo enseño Por cierto Estoy grabando todo esto en directo Vale Quiero comentaros también un poquito el mapa El mapa pues como veis Tiene varias islas En cada isla hay un tipo de madera distinta Y ahí pues Yo que sé Supongo que habrán cofres Generadores No lo sé Pero Teóricamente hay En cada isla un tipo de material distinto O lo que sea Así que vamos a intentar aprovecharlo todo Y pues Nada Nos vemos en cuanto Haya farmeado bastante Bueno pues gente He tuneado la isla Todavía no han crecido estos árboles Vale Todavía no han crecido Pero creo que He tuneado He tuneado un poquito la isla Que ha sido eso tío La estoy haciendo segura Para que no spawneen ningún tipo de mobs Los únicos mobs que pueden spawnear Es aquí en el césped Que como veis he guardado un poquito Pese a tener un poquito de césped En cada isla prácticamente He quitado un poquito la tierra de debajo No la he quitado toda Porque tampoco lo encuentro innecesario De momento Entonces mi intención Pues eso Es hacer un pinche horno Y con este horno Tratar de conseguir carbón Que creo que se hace así ¿Y para qué quiero carbón? No os estaréis preguntando Para nada Lo quiero Para Antochitas Y para que los árboles estén Iluminados por la noche Porque no están creciendo Y eso No me gusta Habiendo hecho esto Y yo no me gastaría ese Si me permites Mío Vamos a poner Esa antorcha Y así No spawnea nada ¿Vale? Sí, sí Sí, sí Acabo de hacer un clip Para ponerlo Vale, pues quería grabar clip ¿Vale? Estamos ya en la cuarta noche Y quería grabar clip De cómo mato A estas zorras ¿Qué están? Quiero decir Son ovejas Son ovejas Perdón, no zorros Vamos a coger La lana ¿Qué pensabas ya? Y por fin Tenemos cama, tío ¿Por qué digo por fin? Porque ya nos podían empezar A spawnear lo que venían Siendo phantoms ¿Vale? Por eso he hecho esta base Porque si tienes lo que es encima Los phantoms nos spawnean Y vamos a hacer la cama GG Lo hice Lo hice Ponemos la cama aquí Guardamos punto de regeneración Por si morimos Y... No puedo morir ¿Vale? Esa es la gracia de broma Vamos a pillar un poquito de madera Y creo que ya empiezo a tener Un poquito más de staff ¿Vale? Tampoco mucho Pero bueno Vamos a ir hacia la zona de arena De chill Aprovecharemos la zona de arena Y plantaremos yo que sé Las azucas No me sirve de nada La verdad Simplemente quería poder Respawnear y despawnear cosas Así que perfecto Servirme no me sirve Ninguna isla Pero Hacer esto Mopocito Esta es la música Que estoy escuchando en el stream Hacer esto Me sirve para simplemente Explayarme Hacia otros horizontes Es broma chat Voy a terminar de hacer El puente Que creo que lo puedo terminar Con vosotros Y llegar a la isla E inspeccionar la isla La verdad Porque creo que en la isla Pueden haber cosas Muy muy interesantes La verdad Así que vamos a llegar juntos Vamos a hacer así Sin ningún tipo de miedo Si es que no vamos a morir Somos gozo No me apetece mucho Soltar el shifter La verdad Vale Yo creo que esta isla No la puedo actualizar O sea creo que si coloco Un bloque encima Ah no 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 Puedo colocar bloques Porque hay No hay nada Dime que hay un cofre En el centro de la isla Por lo menos Que aquí en el centro Hay un cofre Pues nada Vamos a sacar la isla Vale No podemos dejar Que se caiga Absolutamente nada Y lo que vamos a hacer Va a ser también Hacer un poquito Una zona De caña de azúcar La podríamos hacer aquí La verdad Ya que está la arena Y tal Lo podemos hacer aquí Vamos a suponer Que el camino es este Y pues la zona Estaría un poquito Subida de altura Pero bueno Os voy a dejar un poquito Cuando ya tengamos El cultivo de caña de azúcar Hecho y tal Y cuando ya haya farmeado Esto tranquilamente Porque evidentemente Ya no se ocurre Lo bueno es que Me puedo llevar esto Que es hilo Que esto sí que me sirve Un poquito más La verdad No, tampoco mucho Pero no está mal No Se me ha caído uno Vale Pues nos vemos Cuando ya haya farmeado Toda la isla Gente Vale Pues gente Acabo de hacer Una pequeña granja De mobs Vale No he grabado el proceso Ni nada Antes de nada Deciros también Que he conseguido Un casco de oro Vale Así que God Y la granja de mobs Es eso de ahí arriba Entonces Eso consiste un poquito En que los mobs Se terminen cayendo solos Como veis Se van generando Vale Mira, mira, mira Justo acaban de caer mobs Pues nada Que esta granja va generando mobs Justo ahí se han caído Dos zombies Y me gustaría grabar Cómo se cae el esqueleto Pero para eso Necesito que se mueva Mueva, perdón Nos interesa Lo que también me interesa Es conseguir madera Que ya la estoy consiguiendo ahora ¡Oh! Ahí ha caído Nice También me interesa Conseguir un poquito de madera Para iluminar Esta zona Vale Porque como veis De momento no está iluminada Y viene a por mí El chamaco Vale, con cuidado Nada No me ha dado nada Así que Ahí está La granjita va funcionando Solo funciona de noche Evidentemente ¿Vale? Pero bueno Vamos a tratar de conseguir Un poquito De madera Y ir iluminando El camino A ver Os enseño cuando ya Lo tenga iluminado Gente Pues nada Creo que Creo que ha llegado El momento ¿Vale? Creo que ha llegado El momento De colocar Vale, he colocado Aquí un cofre Para ir almacenando Lo que va generando La granjita Creo que ha llegado El momento De colocar El señor Portal Del nether ¿Vale? ¿Dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar Me gustaría colocarlo en el centro Pero claro En el centro no lo podemos colocar Y colocarlo a un lado Estaría feo ¿Vale? Entonces yo creo que El mejor lugar Y en donde puede molestar Menos Es aquí ¿Vale? No estoy de broma Es literalmente aquí ¿Por qué motivo? Porque si lo pongo aquí Lo voy a escuchar Mientras esté picando Pues aquí Así que Vamos a poner los bloques Sin cagarla Venga Uno, dos, tres Hemos de poner losas En la parte de arriba Si ya cagamos Y sí ¿Vale? Vamos por aquí Siguientes tres Uno, dos, tres Y ahora ¿Cómo encendemos la granja? Os estaréis preguntando Pues cojamos Por aquí la lava ¿Dónde está la lava? Vamos a poner Por aquí la lana Vamos a poner losas Que cubran un poquito la lava Vale De hecho no De hecho la lava Tenemos que hacer Que se queme la lana Se quema instantáneamente Yo creo que Este bloque de lana Lo voy a dejar Por si Por lo que sea Se me cierra el portal Tener ya La activación preparada Que no debería No debería cerrar el portal Y vamos a entrar ¿Vale? Si muero No depende de mí Pero vamos a entrar Después de haber hecho Ya la primera granja Este túnel gigante Que creo que nos lo ha enseñado Iluminado Pero bueno Vamos a entrar aquí A ver qué hay Después De talar Este pico de árbol Vale, a ver así A ver qué tal Entramos Let's go Wow, 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 wow Habrá algo guapo Vale Literalmente un portal De nether En medio de la puta Nada Voy a poner a más chung Bueno Pues esto no es lo que decía En el trailer La verdad Estoy en 76 chungs Esto no es lo que decía En el trailer Pero bueno Eh Muy, muy épico La verdad No hay absolutamente nada Me pone triste, eh Me han vendido un mapa Que no es el que quería Pero bueno Vamos a volver a entrar A la overwall mejor Vale, pues estoy yendo Por este estrecho Camino Que ahora mejoraremos Evidentemente Para que sea como deseo Y... ¿Por qué estoy yendo aquí? Porque aquí hay agua Vale Y es lo que nos interesa Ahora mismo Que haya agua Lianas no las voy a quitar Son chungas de conseguir Hay un pollo que se ha bajado Vamos a coger el agua de aquí Y ya tenemos agua infinita Al fin Al fin, al fin Yo que iba a farmar hierro Para conseguir agua Pues al final No lo necesitamos Vale Y vamos a conseguir agua infinita Mediante un caldero Y al final no lo hemos necesitado No quedarse sin lava Pues nada ¿Qué haremos con el agua infinita? Lo primero que vamos a hacer Yo creo que va a ser Reforzar primero este puente Y lo segundo va a ser Hacer un que de momento No nos sirve demasiado A lo mejor tendríamos Que plantar calabar Tampoco nos sirve Farmear brotes Bueno, podemos hacer cultivo Así que lo primero Que vamos a hacer Va a ser este puente Vamos a terminarlo Y luego nos ponemos con Con todo el tema de comida Y tal Que puede ser muy muy interesante Porque además nos podemos hacer Granjas y tal Así que puede ser Me acabo de matar Un enderman que ha caído Lo acabo de matar yo Porque se ha quedado con vida Y mi primero enderpearl Lo quería grabar simplemente Estoy farmeando Y wow Ostras, abejas Si le rompo la bolsa Si a las abejas Que hago contra ellos Rampo el panal Me pueden matar Me he de ir Hombre, pues por aquí no La verdad Me voy a ir No me va a tener que jugar Hemos venido a jugar Vamos a seguir farmeando Bueno, pues gente Ya he terminado el túnel La verdad Bueno, no lo he terminado Porque me faltan las labios La verdad No me había dado cuenta Pero lo que sí que he hecho Es un poquito estos cultivos Esto evidentemente no hay día Porque lo quería plantar con vosotros Así que lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a castearnos una zaba Vamos a coger aquí La única semilla que tenemos Vamos a ver si tengo huesos Lo suficiente Y vamos a adaptar semillas Lo que pasa es que necesitamos Poner agua ¿Vale? Y eso también lo tengo planeado He hecho que pueda poner Algo y demás Como estamos viendo ¿Vale? Simplemente para Tener el clip Voy a hacer la zaba La opción sería Hacerlo crecido al máximo Porque lo he hecho así Distribuido Hacer más rápido Y al ser un skyblock Y tener poca cantidad De considerado Que me podría llegar a interesar A ver Lo he hecho así Y Aquí ya llega Pues nos falta Y es donde diríamos El cultivo hecho No podéis spawnear nada Porque está todo iluminado Y bla, bla, bla O sea que no os preocupéis Vamos a pasar la zaba Y ahora A esperar a que vayan creciendo las cosas Aquí tampoco puedo spawnear nada Guau No me caí ahí De milagro Aquí tampoco puedes spawnear nada Porque está la slab ¿Vale? Guau Qué mala Qué mala vibra Culpo me ha dejado eso Esto Hay que poner Vale Pues nada Me toca seguir Carmeando bloques Ya tenemos comida Ahí en esceleto Que en breve se va a caer Creo caer en el vacío He de terminar Pero bueno Poquito a poquito Y yo creo que hemos avanzado Muchísimo Aquí van a caer Aquí Me han dejado Huesos Que me van a ir Repentos Y fabulosos ¿Vale? Vale, bien No se mía ¿Qué es eso? Perfecto No se mía Poquito a poquito Y con esto Y con esto ya tendríamos un pan Así que con calma Nos vemos en el siguiente clip En el que seguramente Extendamos todas las bases De cosas Seguramente hagamos el cultivo de caña Ya va tocando hacerlo Nos vemos Bueno Son Es la una Y No sé Yo ya no sé Qué más decir Acabo de hacer Los cuatro túneles O sea Espero que lo valoréis Espero que lo valoréis Porque llevo así Así Literalmente así Picando Voy a esperar Que se me rompa el pico Picando Literalmente Como un demente Durante Una hora O algo así Sin soltar el ratón Evidentemente No puedo dejarlo automático Porque como pase cualquier cosa De hecho Antes ha caído una bruja aquí Que No me he muerto de milagro Mira Aquí está la botella de cristal Que me ha dejado la bruja No Me ha dado una Una Poción de curación Que me la he tenido que tomar Porque el veneno Me había dejado a uno y medio Digo No puede ser No le he dado a grabar Porque digo No muero Soy el mejor jugador de Minecraft Pero Ahora en serio Mi intención Era juntar las esquinas Ahí va Hombre no Mi intención era juntar las esquinas ¿Vale? Problemas Primero que No las voy a usar Mucho O sea Entiendo la idea De juntar las esquinas Por el hecho de conseguir La madera Pero la realidad Es que de momento No las voy a usar mucho Así que de momento No lo voy a hacer ¿Vale? De momento No lo voy a hacer ¿Vale? Vamos a hacer crecer Los cultivos A ver si A ver si conseguimos Tener por lo menos Todos los cultivos Dejan de estar cultivables No lo hemos llenado Ni de coña Por cierto Y lo plantamos Todo Perfecto Pues nada Están así los cultivos Mi intención Ahora mismo Sería Hacer un cultivo De caña de azúcar Sé que no me aporta Absolutamente nada Pero es lo que me gustaría Hacer ¿Vale? Y sobre todo Matar a las abejas Hostia Me han golpeado Vénganse Vénganse Una mierda Una mierda No está enfadada ya Las abejas están muy bien Porque pueden llegar A polinizar Pero para eso Necesito flores Bueno de momento Las podría llegar A ver Pero bueno Pues nada Que podría estar cogiendo Ya setos De madera de jungla Y forrarme de madera Que es un poco La jugada más inteligente Yo creo Lo que pasa Que no quiero extender El skyblock Con madera Porque me parece Un ítem muy muy feo Pero lo que sí que voy a hacer Va a ser El cultivo de caña de azúcar Y sobre todo Voy a intentar aumentar La seguridad de esto Porque antes Así me he caído Entre balonas No he puesto las losas Como veis Goth ¿Vale? Los pasillos son Goth Creo que son Poco apreciables Cura Y a ver que Consigo hacer de cara A la granjita de caña azúcar Que no hay mucho Pero bueno Yo supongo Que voy a ir más recursos Y a ver si consigo Más comida Sobre todo Poco a poco Uno se va quedando Sin comida Y que a ver Que podemos hacer Bueno pues aquí tenemos A un enderman Que supongo que se ha caído De ahí ¿Vale? Así que supongo Que se habrá quitado Bastante vida Vamos para allá No se ha quitado Tanta vida Este hijo de puta No va a por mí Ah sí, sí, sí va Se ha robado una flor ¿Eh? La putita Ojo Enderpearl Un enderman que aparece Me tiene que robar las flores Bueno pues nada Ya que estamos Os las enseño He puesto florecitas ¿Vale? Nada, ya está No, las florecitas Son para que las ovejas Polinizen Y Y así crezcan un poquito Más rápido los cultivos Que como veis Ya tengo un poquito más Me he gastado todos los brotes Que los he puesto aquí También me he gastado manzanas Porque soy tonto Pero bueno Ahora cada vez que tengo brotes extra Pues los meto aquí No directamente Pero los voy metiendo ahí La verdad Y Increíble que Que hagan aquí Los mobs Seguramente voy a hacer eso Más grande en un futuro De momento no Eh, ya tengo la base hecha Seguramente haga esa base también Antes de empezar a construir La caña de azúcar Y pues nada Let's fucking go Let's fucking go Ya, hasta aquí Entendemos aquí Lo voy a matar Eh Lo voy a matar Pero necesito primero que Exacto, que baje un poco Ha vuelto a subir, es tonto ¿Le puedo golpear por caída? ¿Se puede hacer daño por caída? Sí, un poco Que no te vayas Sí, 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 sí Te encanta, te encanta Eh, este no ha spawneado aquí, ¿no? No sé dónde ha spawneado este tío Pero aquí no ha spawneado O sea, ¿nos ha hecho daño por caída o qué? O tienen 40.000 de vida No entiendo dónde ha caído Pero nos ha quitado mucha vida, eh Hombre, yo lo veo todo muy bien iluminado Por cierto, he tapado esto Para que las abejas no Dejen de estorbar Y No sé si he hecho ya la segunda base Sí, ya la he hecho Nice, man Bien Pues nada, ahora vamos a Vamos a hacer el cultivo de caña de azúcar aquí Y Voy a hacer clip cuando ya esté todo crecido, ¿vale? Porque yo creo que puedo farmeármelo bien Así que Os lo enseño cuando esté todo esto Muy bien, gente Pues ya creo que Empezamos a tener un poquito las cosas más establecidas He perdido las abejas Sin querer talados Suavejero O como se llame Pero Pues bueno Estamos dándole un poquito Al tema de los cultivos Que poco a poco voy teniendo más y más Como veis Ahora mismo estoy en un momento en que No tengo literalmente comida ¿Vale? Lo que me toca, por tanto Tengo un montón de carne de podrilla Así que puedo alimentarme de esto Pero mi idea es que no, ¿vale? Pese a tener estos problemas con la comida ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar Todos los lados ¿Vale? Tengo toda esta madera ¿Vamos a hacerlo de madera? No Os dije que Lo que iba a ser la guarnición De los túneles Es decir Esta parte Y esta parte Iba a ser de madera Pero el suelo iba a ser de roca ¿Vale? Así que voy a tener que farmear un montón de roca Lo bueno de esta roca Es que van a ser puros slabs ¿Vale? Entonces ¿Qué túneles vamos a estar haciendo? Pues vamos a estar uniendo De aquí Ahí Vaya mala pata, ¿eh? Por cierto De aquí Ahí De ahí Ahí Bueno, de aquí De aquí De aquí Vale Vamos a estar uniendo toda la isla Y a partir de ahí Ya tomaremos la decisión De qué construcción hacer O O que Si tenemos que hacer alguna granja O algo así Y ya estaríamos empezando a dar Por cerrada la isla Y empezar a darla por terminada ¿No? O sea No la vamos a terminar aquí Pero ¿Me entendéis? Como veis Eh He asegurado toda la zona ¿Vale? Ya no hay ningún lugar En donde me pueda caer Y mi idea de cerrar la isla Es literalmente eso Cada vez quitar Las posibilidades De que me pueda morir Aquí tengo un poquito de adoquín Que esto pues Se tiene que convertir Todo en slab Y como veis Pues por mucho que Por muchos bloques que tenga Esto no me da para absolutamente nada Así que me va a tocar Farmear prácticamente Un inventario entero De slabs La verdad Es una locura Pero es lo que me toca Así que nada Nos vemos En cuanto haya construido Un poquito el primer túnel Para poder enseñar Chao Muy bien Pues he gastado Muchísima madera De la que tenía La verdad Seguramente Tenga que farmear Pero Eh Ya tengo este primer camino De día No se ve muy épico Pero os aseguro que de noche Se ve goth ¿Vale? Y pues nada Como veis los caminos De hecho si puedo Meterlo un poquito al fob Sería bastante bueno Me gustaría poder enseñaros Lo de noche Seguramente haga un clip después Pero como veis El camino tiene El suelo de adoquín ¿Vale? Ya no me queda mucho más Así que ahora lo que voy a hacer Es De ahí Bueno seguramente Haga ese de ahí A la izquierda Y ese de ahí A la derecha Porque a nivel utilitario Es lo que más sentido tiene Y seguramente Si quiera No vaya a conectar Ese y ese Seguramente no los vaya a conectar Porque tampoco tiene Mucho sentido La verdad O sea no tiene Nada de sentido Gastarme los recursos En eso Y ya veremos Ya veremos Que hacemos luego Así que nada Vamos a conectar Esos últimos dos caminos Que es lo que me queda Y a disfrutar De la biodiversidad De materiales Que seguramente Me los traiga todos Para aquí Pero guay Ya veré Ya veré lo que hago Así que nada Os lo enseño cuando esté de noche Que se ve mucho más Vale pues gente Aprovecho que es de noche Para enseñaros un poquito Todo lo que hemos hecho Vamos a deciros Escatimar bastante En comida O sea me sorprende Lo mal que voy En cuanto a comida Y ya que tengo El cultivo de este Y todo No me da sucediendo Y no sé que No sé He de encontrar una solución A esto No sé si es perra Que nos ponen vacas Y hacer una granja de vacas No lo sé Pero de cara al siguiente clip Vale Por lo tanto voy aguantando Relativamente bien De cara al siguiente clip Lo que voy a hacer Va a ser Ya hemos terminado Estos túneles Vale Ya está Ya lo tendremos todo conectado Aunque no lo parecible De cara al siguiente clip Vamos a obtener los recursos De todas Toda la tierra El brote 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 Vale y los vamos a ir plantando Por aquí Vale vamos a poner la tierra Por aquí De árbol Y pues también aprovecharemos Seguramente para finalizar Haremos alguna Que otra granja O algo así Porque tampoco hay mucho más que hacer En un escalero Que si es así Puedes hacer una construcción Y un palacio Todo lo que tú quieras Pero así a nivel técnico Que es lo que a mi me gusta No hay mucho más Así No no Optaremos por hacer algo así Y a lo mejor me motivo Y construyo No lo sé Pero de momento Haremos algo así Así que nos vemos Al colectar un poquito Todo resiste Bueno clip de primer árbol quitado Voy a hacer un clip Por cada árbol Porque son extremadamente importantes La verdad O sea aunque no los pueda llegar A valorar lo suficiente Son muy muy importantes Y estoy pues Haciendo esto Vale estoy quitando un poquito Toda la tierra Y voy a dejar el bloque Del centro de césped Vale por si alguna vez quiero Hacer algo aquí Extenderlo o lo que sea Pues lo estoy haciendo todo Lo más seguro Lo posible Dentro de lo que cabe Evidentemente Vamos a quitar este bloque Y este bloque Pero este bloque flotante De césped Lo voy a dejar Vale Por lo que os digo Por si algún día quiero Quiero hacer aquí Un cultivo de acacia O lo que me venga Lo que me venga en gana Poder hacerla Así que Tucutucu Y vamos a terminar de quitarlo Tengo una pala Pero es que me da un poco De susto usarla Aquí presionando el shift Esto está hecho teóricamente Para que No me pueda caer Vale Bueno así es como Lo estoy haciendo de momento Mi intención es eso Que no me pueda caer Pero ya sabéis que esto Pues al final son bases Muy muy frágiles Pero mi intención es que No me pueda caer Vale Porque en el momento En el que uno se puede caer Empiezan las complicaciones Las posibilidades De que uno se caiga Bla 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 Vale Uno Dos Tres Creo que Ya no me puedo caer En ningún lugar Efectivamente De hecho Esto hasta lo podríamos Llegar a romper Y cubrir Esto de aquí Esto de aquí Esto hacer así Esto hacer así Esto hacer así Esto hacer así Hola Y ya no me puedo caer Vale Los del stream Saludan Gente Vale Pues Primer Sapling quitado Tenemos aquí Los de acacia Yo dejaría Yo dejaría esto Así Lo dejaría Tengo que así Repito Por si quiero plantar Nunca algo Y que se extienda un poquito El césped De hecho hasta dejaría La capa de arriba entera Pero bueno Entiendo que también Puedo llegar a plantar ahí Así que Vale Vamos a por el siguiente Que los siguientes son Mushrooms Creo Vale Voy a tener que ir con cuidado Y vamos a ir quitándolos Poco a poco La verdad se me ha olvidado Grabarlo Se me ha olvidado grabarlo Desde ahí Pero bueno He terminado de rodear esa isla He quitado todo el césped Es ultra segura No he quitado la parte de micelio Por cosas evidentes Vale Y ahora vamos a ir a por la de jungla Vale Es extremadamente cómodo Tener los pasillos La verdad O sea son ultra seguros Soy súper consciente Que no me puedo morir En ningún momento Y tengo unas ansias De empezar a colocar esta tierra Pero ahora mismo Y se me acaba de spawnear un panda Quiero este panda Quiero el panda en mi base Quiero el panda en mi base O sea quiero que venga el panda en mi base Hola, hola, hola Cambio de planes Cambio de planes Quiero el panda en mi base El panda no puede spawnear Tira, tira, tira Calla, calla Calla gordito Tengo un panda Tengo un panda chat Tira, tira, tira Tira Es de los mismos co... ¿Estoy haciendo? Oh no Me volví furro Eh... Va tira por favor Vale Ahí lo dejo Let's fucking go Pueden spawnear pandas Y es que el motivo por el cual estoy rodeando aquí Todas las islas Es por el simple motivo de que Absolutamente todas las islas tienen su propio bioma ¿Vale? Esto yo no sé si el creador de... Del skyblock lo tenía pensado Entiendo que sí Porque esto se hace con comandos Pero los estoy rodeando Y estoy dejando la capa arriba siempre En... Pues por... Por si acaso quiero terminar usando esa capa Por algún motivo O ese bioma por algún motivo Por no sé qué Spawneo ¿Sabes? Pues para no cerrarme a esa posibilidad ¿No? Porque luego sería muy complicado Encontrarlo Bueno siempre coloco un poquito de agua ¿Vale? De hecho seguramente Es... Es lo más sensato yo creo Colocar agua Porque en caso de que me caiga En caso de que haya el accidente tan raro De que yo me caiga Que no me he caído hasta el momento Pero si yo creo que es tan raro Pues no morirme Así que nada Voy a talar este árbol entero Es bastante grande Espero conseguir 4 saplings mínimo Vale Aunque los árboles de jungla ya pueden crecer con uno Pero bueno Y cuidado aquí Que me puedo caer Efectivamente Pues vamos a quitar primero el árbol Vamos a encargarnos primero De conseguir 4 saplings Ahí va el primero Y a ver si conseguimos 4 Let's fucking go Bueno pues gente Ya otra isla más quitada Muchos de verdad Os estaréis preguntando ahora mismo Que para qué quiero quitar las islas Bueno pues porque es literalmente La única obtención de nuevos recursos Que hay en este mundo Y ya he quitado 3 de 6 Así que ya he quitado la mitad de las islas Y ahora vamos a... Quitar las otras 2 Creo Creo que de hecho La de pantano Me da cosita quitar De hecho 3 de 6 de qué Si son 8 ¿no? Son 8 Y he quitado 1, 2, 3, 4 La de arena la quité entera Porque la de arena evidentemente No aporta absolutamente nada Está ahí en el medio Pero nada Entonces La de pantano me da cosita quitarla Y os digo el por qué ¿Vale? Me gusta mucho O sea no voy a quitar el árbol Primero porque es de roble Y porque yo no necesito más árboles de roble Pero me da cosita quitarlo Por el hecho de que Hombre Es que estas lianas tío Vale la pena Romper la isla Es que me gusta la isla Me gusta el rollo de pequeñita Islita abandonada Que tiene esto Y hasta qué punto necesito la tierra ¿no? Entonces lo que voy a hacer Va a ser quitar primero esas 3 islas ¿Vale? Y en caso de que necesite Más tierra Quitaré la de pantano Pero es que me gusta mucho tío Se ve demasiado bien Para mi gusto Evidentemente estos son mis gustos Pero claro Es que yo veo desde aquí Yo me voy a dormir ¿vale? Para que sea mejor de vida Y yo literalmente Miro esa Eso Y digo hostia Me he pasado unas cuantas horas Y mire que la mayor parte del tiempo Ni siquiera estaré cargando esa zona Pero Aún así me No sé Me hace sentirme mejor Como veis estoy comiendo carne podrida Como un maldito rey Y yo creo que con la carne podrida Que voy piando Voy a aguantar hasta el final del episodio La verdad O sea creo que no me Creo que directamente No me queda otra ya Sabes lo que hay Me toca joderme Porque además no estoy farmeando Recursos en la granja de mobs Ni nada O sea creo que es ya Es mi destino ya Me jode Me jodo Perdón Así que Vamos a poner esto por aquí Vamos a hacer así Y tenía un poquito de trigo Suficiente como para hacerme tres panes Bueno vamos a ir tirando Vean este pan Dos Y ojito ¿eh? Pues nada vamos a quitar ahora Estas demás islas Que para eso voy a necesitar más roca todavía Y no parecen muy complejas A lo mejor La abedul la voy a quitar también Pero seguramente deje El panal flotando Y las otras dos las voy a quitar por supuesto Así que Let's fucking go Bueno pues he conseguido Cuatro Brr Brr Brrotes Brotes de abeto ¿Vale? Así que Nada Otra isla completamente aplanada Repito no he quitado el césped de río Pues porque Es importante Y ahora me dirijo Hacia La La de abeto Vale creo que esta es la isla Que posiblemente menos me aporte En cuanto a drops En cuanto a todo Pero bueno La vamos a guardar Pues porque En este tipo de biomas Creo que pueden spawnear lobos Soy de todo seguro Pero creo que Creo que si Vamos a ir con mucho cuidado Con el tema Abejas De hecho lo suyo sería dormir Pero dudo mucho que Que spawnee Spawnee absolutamente nada Así que vamos a aprovechar Vamos a poner Una linternita Y pues vamos a ir con mucha calma Como hemos hecho hasta ahora Vamos a quitar esta isla Me sorprende todavía No haberme caído ninguna vez Y a pesar de que estoy poniendo el agua Constantemente Por si sucede algo así Que bueno Siempre uno se confía Pero no deberíamos No deberíamos Así que Nada A ver A ver si me muero ya No a ver si A ver si consigo pillar la isla Sin ningún tipo de problema Pues nada Ya hemos quitado Esa isla de ahí Vale como veis No ha quedado prácticamente nada Solo las florecillas Y bueno Dos ojitos de árbol Que las podemos ir a quitar ahora Si queréis Los zorritos de nieve Que van expandiendo por aquí Me encantan La verdad Pero bueno La última vez que dije Que me encantaban Literalmente uno se tiró al vacío Así que vamos a quitar Vamos a esperar a que se quiten solos Seguramente cuando llegue No se quita del todo Pero bueno Esa zona mala Porque está llena de flores La verdad Y eso Me gusta bastante Y ahora para finalizar Lo que vamos a hacer Va a ser Un zorro normal No ha parecido ver Si verdad Mira 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 Cuidado Con cuidado No quiero hacer los daños Chill Chill Me quiero hacer los daños Vale Parece que se han caído los dos Increíble la verdad Increíble mob Muy bien programado Mojang Vale pues ahora lo que voy a hacer Va a ser ir corriendo Y nada Vamos a terminar de esa isla Bueno pues ahora ya si que si He terminado de picar esa isla Vale Me ha dado 4 saplings De milagro Tengo 3 stacks de tierra La de pantano todavía no ha sido picada Y creo que no la voy a quitar Vale Entonces lo que voy a hacer ahora Lo que vamos a estar haciendo ahora Va a ser extender un poquito la isla Vale Vamos a estar colocando un poquito de De tierra Vamos a estar terminando de gastar un poquito Toda la madera que hemos conseguido Vale Tengo bastante de madera Y porque vamos a extender el tema de tierra Pues porque me gustaría poner los cultivos Tío Me gustaría poner los cultivos Aquí es Seguramente lo más probable Es que ponga Eh Cultivos Vale Si tengo espacio para poner Los Todos los árboles que quiero Que cuantos tengo Cuantos tipos distintos de árboles tengo Simplemente para saber Y ser consciente de ello Tengo un 2, 3, 4 5 Y 6 Que me gustaría estos de aquí del centro Quitarlos la verdad Y 6 Lo bueno del centro es Estar en el césped Pero estos de aquí del centro Ya los voy a quitar Vale Eh Puedo dejar este plantado Muy buena tío Puedo dejar este plantado Todo Porque más Eh Nos he quitado Entonces tengo 6 tipos de árboles Lo más probable que haga Lo que es más posible que haga Es Poner uno en cada lado Y los de brotes y abedul Pues combinarlos entre sí Porque al final son los más Los más básicos Los que Los que menos interesan Mayoritariamente Así que mi intención sería Poder llegar a cubrir En doble profundidad Con la tierra Eh Que tengo suficiente tierra Para hacer eso Pues con lo que me acabo de gastar Os puedo afirmar De que No Que no la tengo Así que Yo de hecho lo que haría sería Usar las esquinas Hacer una construcción como la que acabo de hacer Usar las esquinas Para cultivar Árboles de 4 Y tener 4 árboles grandes De 4 a la vez Y ya está Y la tierra que me sobre Usarla para un cultivo de sandías O algo así Vamos a ver como termina esto Vale Pero esto puede terminar de muchas maneras Esto he de terminar de De hacerlo seguro Porque esto de seguro Tiene absolutamente nada Así que nada A ver como termina esto Bueno pues gente Estamos en el clip final Vale Eh Me he quedado Me he quedado un buen ratito Como veis está todo absolutamente crecido Vale Excepto los Los de 4 Que bueno pues si quiero hacer crecer los de 4 Voy a tener que quitar los de los lados Vale Entonces nada Como veis Eh Hay todo tipo de maderas Ha estado todo Todo crecido Podría recoger esos cultivos Pero lo voy a dejar así De cara a la miniatura Como veis está La caña de azúcar Bla 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 Bueno Todo muy bonito Entonces lo que quería haceros Es un poquito un wall tour Porque si Este es el clip final Y como veis pues ha evolucionado todo mucho ¿No? Eh He terminado de poner esta tierra De aquí al lado Que al final aquí no he puesto nada Porque obstaculizaba la granja de mobs Que ya bueno Ya veis que granja de mobs No sé cuántas enderpearls he conseguido el final Pero bastante Bastante bien ¿Eh? Dos enderpearls 34 de pólvora No ha estado mal No ha estado mal Eh Mi experiencia jugando un skyblock Es que es muy muy limitado Sobre todo de este mapa que he jugado La verdad que si jugáis un skyblock Aseguraros que el nether tenga Eh Varas de blaze por lo menos Y verrugas Porque es que si no No vais a poder No vais a poder hacer Absolutamente nada Y cuando digo absolutamente nada Es que no vais a poder hacer un trading hall Y eso Limita muchísimo el mundo Entonces Uepa Aquí hay una slab de más Ese tipo de cosas No me suelen gustar demasiado Vale Entonces voy a hacer un poquito Recopilatorio De todo lo que hemos hecho ¿Vale? Eh A lo mejor es un poco extenso Pero es que me apetece ¿Vale? Después de hablar Mi experiencia jugando este skyblock Ha sido Un 6 de 10 Voy a ser completamente sincero Me lo he pasado bien Pero Ha sido bastante sufrimiento O sea al final Mi experiencia ha sido Literalmente estar así Picando Un generador de roca constantemente Entonces bueno Vamos a empezar ¿Vale? Como veis Hay varios caminos Estos caminos pues llevan a distintas A distintas islas Una isla de mushrooms ¿Vale? Una isla de Acacia Esa era una isla de Jungla Esa isla es de pantano Y luego ahí el fondo Si vamos un poquito Rápidos Como veis estoy comiendo carne Podría Porque literalmente Efectivamente No daba abasto En cuanto a comida Pero ahora como veis Pues ya empiezan a spadear mobs Porque la isla del centro Es toda de ces Por lo cual justo Justo ahora Es cuando podría empezar A tener granjas de mobs ¿Vale? Y pues bueno Tampoco me hace falta Porque si en el centro Se generan mobs Pues ya está Entonces Esa isla pues Es la de Roble oscuro Esa es la de Abeto ¿Vale? Esa es la de nieve Y esa es de Abedul ¿Vale? Evidentemente no vamos a entrar En materia Porque es completamente Innecesario Pero Quiero que veáis un poquito Mi isla ¿Vale? ¿Qué tipo de recursos Más épicos O más raros Hemos podido Llegar a conseguir En esta En esta aventura ¿No? Yo creo que Los ítems más raros Que he conseguido Pues es Estas Ender Pels ¿Vale? Creo que incluso La crossbow Podría ser uno de los ítems Más extraños Y que he utilizado Muy muy poco Porque al final Pues es eso Un ítem muy extraño Y pues Bueno Creo que una de las cosas Que he usado muy poco También es la maldita hoguera He tenido la mala suerte De no poder usarla demasiado Y es que al final La puse literalmente Para cocinar comida de mobs Pero no he tenido la buena suerte De poder usarla He tenido muy mala suerte En cuanto a drops Pero bueno He conseguido dos Ender Pels Que no sirven de absolutamente nada Conseguí agua infinita Creo que una de las mejores De las mejores cosas Que he hecho en este mundo El generador No se me ha roto Tengo este staff ¿Vale? Bastante variado Al final Son las posibilidades Que ha dado este mapa Es una pena Porque evidentemente Los Skyblocks Creo que tienen mucho más exploit De lo que Le ha sacado este mapa En concreto Pero a nivel técnico Lo único que podía hacer Era una granja de mobs Más grande y no tenía Ningún sentido de cara al mundo Porque no iba a trascender A más esa granja de mobs ¿Vale? O sea no tenía ninguna utilidad Entonces Nada Hemos conseguido Todos los tipos de madera Distintos Como veis Si entramos al Nether Creo que ya lo he enseñado En uno de los clips Pero si entramos al Nether No hay absolutamente nada Desgraciadamente Es una lástima He sobrevivido En este Minecraft Hardcore Sin ningún tipo de De armadura Ni nada De hecho ahí veis Hasta el tejado Y es que no No hay nada Es una decepción Estoy en 76 chunks Si veis que los Los trucos Están activados Que sepáis que lo he hecho Todo en streaming En edlux directos Absolutamente todo Así que si alguien No se fía De que haya usado el creativo Pues que vaya a ver los directos Y ya está Entonces Vamos a abrir esto por aquí Ahora estamos a 76 chunks El Minecraft lo nota Vale ya está Pues nada Eso sería un poquito la isla Yo la verdad Lo que os digo Espero que os haya molado Esto sobreviviendo 100 días Ha tenido muchísimo más curro detrás De verdad que es que no sabéis La de horas Estoy hablando de horas Que he tenido que estar así Así Con el ratón mantenido Por si una bruja Me caía por detrás Por si Yo que sé Se hace de noche Y spawnean phantoms No puedes dejar No puedes quedarte a fecar Por si el pico se me rompe Porque estamos hablando De picos de piedra Señores Estamos hablando De que no te vale la pena Desconectar el ratón Para picar Porque un pico de piedra Se rompe En dos stacks Y pico Tu pico se ha roto O sea En dos stacks Que tú picas Tu pico de piedra Se ha roto Es que no vale la pena Ni siquiera desconectar el ratón ¿Vale? Así que Espero que valoréis Un poco eso Lo mismo Con la tala de la madera De hecho Para que veáis Lo inútil Que son los picos Que debe llevar 4 Por si se me rompen Lo que ha sido La tala de la madera Ha sido extremadamente duro Ahora ya al final Pues sí que es verdad Que lo tengo mucho más Mejor organizado Porque ya me he farmeado La tierra y tal Pero al principio Era un desastre Hacer los túneles De hecho Estoy bastante contento De haberlos terminado Es posiblemente Lo que más farme Me ha llevado Y pues bueno Espero que se haya molado Esta isla Seguramente alguien me pida Que suba este mapa A la descripción Así que Si lo queréis Pues seguramente lo suba Creo que es de las primeras veces Que subo un mundo Pero bueno Como sé que seguramente No vaya a hacer una segunda parte A no ser que tenga Muchísimo apoyo Pues os lo puedo dejar Para que lo continuéis Y si por lo que sea Me lo queréis dejar en Twitter Los resultados O lo que lleguéis a hacer Pues adelante Pero Yo seguramente despido Esta serie A no ser que tengan Muchísimo apoyo En este vídeo Así que nada Espero que os haya molado Ese primer Sobreviendo 100 días A este Skyblock Y ahora lo que os digo Me lo he pasado relativamente bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Que por cierto El siguiente vídeo Será en diciembre Y será bastante épico Chao Chao Chao